Darle la bienvenida a la Presidencia de la República, a este Consejo Nacional Consultivo de Género. Estuvimos en otras instancias, estuvimos en casi todas las instancias, estamos recién llegados a un viaje todavía con sueño cambiado, viaje largo en China por motivos diversos, entre otras cosas preparando la visita presidencial de fin de noviembre, que es muy importante para el Uruguay. Pero bueno, Mónica, ayer me hacía con insistencia, con positiva insistencia, con cariñosa insistencia, me hacía la recordación de poder venir hoy a la inauguración. Y la verdad que vinimos con mucho gusto. Primero darles la bienvenida acá a la Presidencia de la República, con mucha gente que convivimos diariamente en el trabajo, con algunas que hace tiempo, como esta Margarita que nos vemos, que la queremos mucho, pero sobre todo lo más lindo es ver a todos los organismos involucrados. La verdad que no sé si esto es un tema habitual en los países, pero tener el primer nivel de Presidente de Organismo, directores generales, viceministros, involucrados en una política de género transversal, habla muy bien, más que del Instituto, más que del Gobierno, habla bien del Uruguay. Y como dije el otro día, cuando inauguramos un encuentro de mujeres rurales que organizó el Ministerio de Canaria, Fernanda Maldonado, hablé de que estos son los temas que nos hacen mirar a nosotros con introspección como sociedad. En realidad, las políticas de género no son un tema de mujeres, es un tema de mujeres y de hombres, es un tema de sociedad, cómo se ve la sociedad a sí misma para adelante, vinculado a la igualdad de oportunidades. Salud al fiscal Gómez que está por ahí, que no la había visto. A mí me tocó presidir, cuando estuve en la Inspección General de Trabajo, a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que había una comisión creada tripartitamente para hacer un seguimiento para trabajar sobre la brecha. Hacemos ya tiempo de esto, o sea que es un tema que todavía está pendiente, se avanzó mucho, es verdad que se avanzó mucho, pero si eran esos temas que hay que ir empujando y empujando y teniéndolo arriba de la agenda para que se pueda ir logrando aquello que es para nosotros un concepto de equidad, pero sobre todo igualdad de oportunidades. Así que las políticas de género son políticas institucionales, las que hace el Instituto son políticas institucionales, se tratan como sociedad, no se trata para las mujeres, me enseñó Fernanda Maldonado que es con las mujeres. ¿Está bien? Y en ese sentido que el Uruguay tenga esta institucionalidad, que no es de este gobierno, que ya viene y además ha permeado como una política que se va haciendo de Estado y se va consolidando, va generando madurez y va generando una serie de hitos, algunas conquistas, algunos avances que nos hacen más justos como sociedad y nos hacen más dignos y sobre todo nos hacen más esperanzadores de un futuro diferente como todos los que estamos acá estamos comprometidos. Sé que estuvieron en Ginebra el otro día haciendo un reporte de lo que habían hecho y sé que además les fue muy bien en cómo Uruguay fue avanzando en este tema. Así que en este último consejo, como decía la directora de Mujeres, recibirlos en la Presidencia de la República, asumir una vez más o comprometer el compromiso de la Presidencia a ayudar, a empujar, a colaborar y a ser parte a todo de esta política transversal de género que a través del Consejo Consultivo se va monitoreando con esta serie de planes que desde el principio lo fuimos hablando con Mónica, que involucra a varios organismos, pero sobre todo las cosas involucra una voluntad política de la institucionalidad del Uruguay, mucho más que del gobierno, la institucionalidad del Uruguay que ojalá permanezca independientemente de quien le toque estar en la Torre Ejecutiva. Esto es un tema que vino para quedarse y es un tema que vino para avanzar. Con esas premisas es que nosotros siempre vamos a estar empujando a dar un paso más en el sentido de cada vez hacer de esto una sociedad más justa y más equilibrada. Así que gracias por hacer este último encuentro aquí en la Presidencia de la República, gracias a Mónica por el trabajo que han tenido ni mujeres. De a poquito ese techo cristal se fue rompiendo y de a poquito se fue haciendo visible lo invisible y de a poquito aquello que está invisible había que corregir gracias a que se pudo visibilizar se fue corrigiendo. Falta mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero estamos mucho mejor de lo que estábamos hace un tiempo atrás. Y esto tiene mucho que ver con un trabajo de mujeres y sobre todo con el compromiso de la institucionalidad del Uruguay, organismos públicos de todo tipo que se involucran en ser parte de una política transversal, que ojalá hubiera más de estas en el Uruguay con el compromiso de todos. Muchas gracias. Lo primero sobre lo que quiero comentar es lo que se ha hecho como institucionalidad de género. Esta vez lo que hemos trabajado como Consejo. Como ustedes saben, lo que definimos desde el principio del periodo es que el Consejo trabajara básicamente en una comisión que aportara ideas y desarrollara proyectos de autonomía económica de las mujeres, tanto en la dimensión de los cuidados como del trabajo remunerado. Desde el lugar de la incorporación, la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo hasta el hecho de las posibilidades de poder desarrollarse y acceder a cargos de decisión. Desde ese lugar trabajamos con la sociedad civil, con el enorme apoyo de OMEU y también con la red Procuidados, con la Dirección de Cuidados de Mides, cuya directora está aquí, y por supuesto con las demás instituciones vinculadas a la actividad económica que son prácticamente todas. Las que no están vinculadas, hemos resuelto fortalecer el Consejo Consultivo de Violencia de Género, que es la otra gran área en la que trabajamos, pero que creemos que ya tenemos una instancia importante en la que se trabaja, un ámbito importante. Entonces decía que mediante esa comisión, coordinada desde Mujeres por la licenciada María Narzuaga, hemos procedido a la solicitud de aprobación del decreto reglamentario de la ley 19.846, que es la ley de igualdad de oportunidades, la ley de igualdad que reglamenta este Consejo, el rol de mujeres, pero que también y sobre todo y lo más importante, crea un fondo concursable para que los organismos públicos y privados que lo deseen aporten para desarrollar proyectos de investigación o de desarrollo relativo a mujeres por parte de sociedad civil, de cualquier organización que esté capacitada y se presente a un eventual llamado. Nos quedan aún, y por eso me gustaría comentar que de los 13 ministerios que firmaron la ley y por lo tanto debían acompañar la reglamentación, aún nos faltan 4. Entonces pedimos a esos 4, si fuera posible, que puedan agilitar incluso el diálogo con nosotros por las posibles objeciones que tengan para poder destrabar ese nudito y poder inaugurar en marzo el fondo que sería tan importante también para nosotros. Después, bueno, por supuesto se trabajó en el fortalecimiento de las unidades especializadas de género, de acuerdo a la normativa, a esta misma ley que obliga a los institutos, a las instituciones públicas e integrantes del Consejo a tener su unidad de género, a ponerle recursos humanos y materiales. Queremos decir, porque lo traemos fresquito y de memoria de Ginebra, que es algo que nos preguntaron, las unidades especializadas tienen formado el 80% de las instituciones, incluso instituciones que no están obligadas a tener unidad de género, como el Banco de Seguros, que por la ley no integra el Consejo, pero es invitado por su interés en participar, ha también creado su propia unidad, igual que otros organismos. De ese 80%, el 56% ha puesto fondos de funcionamiento para las unidades. El fortalecimiento de las unidades se hizo, además, por un convenio con la Escuela Nacional de Administración Pública, que ha instrumentado, ha formado a más de mil funcionarios y funcionarias en políticas públicas, en políticas públicas en materia de género, con docentes nuestros, de mujeres, pero también de otros organismos que se presentaron. Y, bueno, es un aporte que ha hecho Servicio Civil también para poder avanzar en esto, junto con el Departamento de Formación de mujeres. Por otro lado, también se hicieron talleres de formación, de planificación y presupuesto con perspectiva de género para las unidades, porque como ustedes saben, hay dos disposiciones, acá está el Ministerio de Economía, me da un poco de vergüenza porque no lo puedo decir técnicamente, pero las etiquetas a la disposición 121 y 840 del presupuesto nacional son etiquetas para políticas de género, por las cuales también nos preguntaron en Ginebra y pudimos responder que sí se están usando, pero evidentemente se necesita formar más a las unidades y a las que no somos unidades para que entendamos un poquito más de presupuesto y optimicemos ese etiquetado para que se visibilice el presupuesto en materia de género en toda la institucionalidad. En autonomía económica, como decía, esta comisión que se formó ha trabajado en instrumentos tendientes a promover la autonomía económica y lo que se hizo fue trabajar junto a la agencia ARCE, que creo que tenemos a los representantes aquí, el director que realmente nos ha dado un apoyo enorme para poder instrumentar, darle, esto suena, yo sé que suena muy teórico y muy de eslogan, darle perspectiva de género a las compras públicas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando se hacen llamados a compras públicas, el hecho de que esa empresa o institución haya pasado por lo que llamamos, por el programa nuestro, el programa de otras instituciones, el modelo de calidad con equidad, que haya pasado por un proceso de ver internamente cómo se trata laboralmente a las mujeres, se le pueda mejorar el puntaje. Y también otro tipo de disposiciones que la empresa tenga para visibilizar y fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, va a tener un mejor tratamiento en la consideración de sus ofertas. Por otro lado, junto al área de promoción sociolaboral del Mides, hemos trabajado para que el monotributo social Mides también tenga perspectiva de género. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros desde Mides podemos dar un monotributo social para miles de mujeres que son la mayor parte de quienes piden el monotributo social Mides para poder empezar un negocio, una empresa o un emprendimiento personal, personal, pero se le da a cualquier persona indistintamente. Sin embargo, las mujeres que tienen niños pequeños, que tienen que hacerse cargo de ellos, muchas veces les impide concretar su emprendimiento justamente porque tienen demanda de cuidado. De niños, niñas, también de personas mayores, de personas con discapacidad, eso es lo que estamos pidiendo para que tengan una prioridad en las becas, por ejemplo, de inclusión socioeducativa para poder enviar a los niños y niñas a los jardines, a los CAIF o a centros de cuidados que correspondan y que tengan un cupo preferencial porque sabemos que son personas que tienen que hacer un doble trabajo cuando no es solo tener el monotributo, sino también generar las condiciones para que puedan insertarse laboralmente. Hicimos también una campaña de corresponsabilidad a los cuidados que fue ampliamente difundida en medios públicos, en redes sociales, tuvo un impacto, no sé si los números ya están sobre el impacto, pero realmente tenemos la evaluación y fue importante, no me quiero detener demasiado. También tuvimos iniciativas en territorio con varios organismos, con turismo quizás fue con quien más intensamente hemos trabajado, con el enorme compromiso que tiene la responsable del área de género, Jimena Chazaro y el subsecretario, en varios encuentros de formación a emprendedoras, también justamente con OMEU. Participamos también en los llamados del Ministerio de Turismo para mujeres rurales que quieren emprender en turismo rural. Trabajamos en el área de cambio climático y género con el Ministerio de Ambiente. Bueno, con el MEGAP ya somos sucursales mutuas porque todo el trabajo de mujeres rurales ha tenido un enorme desarrollo, además de acompañar al plan de género, las políticas agropecuarias del Ministerio que tiene 83 medidas y que sabemos que un porcentaje, pasamos la mitad en implementación y que ahora lo va a describir la directora general de MEGAP. Con INEFOB hemos tenido también, estamos en un impacto de solo para el año fines de 23 y 24 vamos a impactar en más de 500 mujeres que van a hacer cursos y preparaciones que ellas mismas han pedido en territorio y con nosotros. Hemos trabajado con la Academia Nacional de Medicina, una línea de trabajo que nos interesa mucho es desarrollar la visibilidad en la menopausia, que menopáusica deje de ser un adjetivo para menospreciar a una mujer y para que seamos orgullosamente menopáusicas, quienes ya llegamos a esa etapa y seamos visibles como generadoras de sabiduría, como transmisoras de sabiduría, pero también como personas que estamos habilitadas a seguir produciendo y se reconozca desde el sistema de salud que hay algunas particularidades que es necesario atender. La Academia nos acompañó en esto y además nos aportó muchos más fundamentos de por qué eso es así. También trabajamos con el Programa Nacional del Cáncer, distribuyendo y capacitando operadores y operadoras de salud para la detección del cáncer del cuello de útero que ahora se puede hacer fácilmente a través de un pequeño hisopo como si fuera para detectar el COVID y eso esperamos que como política de prevención en salud, que este tipo de cáncer tiene una incidencia muy alta, pueda ayudar a combatir. Por supuesto, con la Junta Nacional de Drogas también tenemos un trabajo en preparación mutua de ellos en violencia de género y nuestras operadoras y operadores en violencia en drogas porque muchas veces las situaciones están encadenadas. Trabajamos con BPS, por supuesto, en todo lo que tiene que ver, acá está la directora Daniela Barindelli que nos ha acompañado durante toda la gestión también en materia sobre todo de licencias parentales que estamos tratando ahí de fomentar la corresponsabilidad y hacer un cambio cultural y también con las pensiones alimenticias, donde también tenemos que hacer un cambio cultural. Pero bueno, ahí más que cambio cultural vamos a tener que apretar un poquito las clavijas. Con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, por supuesto, trabajamos juntos en la promoción de sus planes vinculados a emprendedoras, apoyo a emprendedoras, el programa 8M, el programa que fomenta audiovisuales realizados por mujeres. Hemos tenido el enorme apoyo del Ministerio de Economía para poder concretar nuestro proyecto BID, que como ustedes saben, es el primer proyecto que el Banco Interamericano de Desarrollo hace en materia totalmente en género, en su historia, y lo estamos implementando por el enorme apoyo que desde la Ministra Arbeleche hasta la Directora Bención han estado allí apuntalándonos para poder implementarlo. Tenemos muchas más cosas para decir, los convenios con CUTI para incluir a mujeres, no solamente en inclusión digital, sino también para que las ingenieras tengan acceso a la generación y ascender en las grandes empresas. Para las ingenieras no es fácil y es increíble porque es un, como ustedes saben, son motivos culturales y esto se hace complicado cuando hay un déficit de capital humano en ese sector y, bueno, que además está en desarrollo. Yo, en materia de violencia de género, por supuesto, que allí está el 95% de nuestro presupuesto, así que se imaginarán que tenemos mucho para contar, pero prefiero quedarme por aquí para que todos y todas puedan exponer. Me gustaría que, bueno, hay algo que es gestión del Instituto de las Mujeres, pero me parece importante poder hacer un comentario de un minuto. Uruguay tiene un déficit importante en participación, no en participación, perdón. Las mujeres participamos siempre en política, siempre decimos que en el desembarco de los 33 orientales la logística la coordinó José Fauríbe, eso me lo enseñó la Vicepresidenta, pero seguramente hay otras, si hablamos del éxodo, ahí hay muchas mujeres también. Lo que, donde tenemos el déficit no es en la participación, sino en el acceso a cargos de decisión, electivos y no electivos, en eso tenemos que trabajar en la cultura y tenemos que trabajar en fortalecernos. También nosotras, las mujeres políticas, que estamos siempre con aquello de, bueno, yo no, no importa, que vaya el líder, acá lo tengo, y realmente, él sabe que no soy así, pero estoy aprendiendo. Decía que creamos el programa de fortalecimiento para líderes políticas y en este noviembre, a mitad de mes, vamos a hacer un gran acto con todas las fortalecidas, que son 180 dirigentes de todo el país, de todos los departamentos y de todos los partidos políticos. Esperamos que eso tenga impacto el año que viene, eso lo mediremos, y el año que viene, con las candidatas, ya con las listas en la mano, nosotros nos vamos a correr de ese rol por ser año electoral y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA va a hacer una preparación con las candidatas para también apoyar el desempeño durante la campaña. Creemos que esto es un apoyo a la democracia, al fortalecimiento de la democracia en Uruguay, ese lema que tiene ONU Mujeres, de más mujeres, más democracia, creemos que es así, y es un déficit y un debe que tiene también el Uruguay. ¡Gracias!